Identificadas todas, paso número uno, Silvana, vámonos, música, marcho Ahora vemos todos juntos Mira, si a ustedes no les gusta dicen Pero que si oigan, que lo oigan todo ustedes No, 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 no Primero que la estrella del bailiino y el público va a eso Primero Primero, damas y caballeros Venimos a la participante número uno Él representa, al Banco Central Sí, 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 yo siguen quemando Primera mi amor Primera Representando Desde la zona sur De Barrio Cuba Y ya ¿Cómo se llama eso? Silla Recaltado Vamos gente Vamos Ya casi la contrata Para que sea compañera de ella Señoras y señores Desde México Representando México Oiga, de Montes ¿Dónde viven ustedes? ¿Dónde está la barra de México? ¿Dónde está la barra de México? ¿Dónde está la barra de México? ¡Aplausos al público! Participante número 2 Oiga mi amor ¿Dónde está la barra de México? Vamos a la participante número 3 Ella está ansiosa Ella tiene mucha energía en el cuerpo Y quiere Desparramarse en la tarima ¿Pero usted qué? ¿Usted no trabaja en el Banco Central? Dice ella que no lo dejan hacer esas cosas Ah, esa es la barra Oiga mi amor Le ponen los cuernos al puro frente ¿No se ha acuerdado usted? Oiga mi amor Que un dinillo Oiga si un dinillo Pregúntale el nombre ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Un dinillo se llama? ¿Un dinillo? Mi amor ¿Cómo se llama usted? Jedy Jedy ¿Jedy dónde nos visita? Jedy es de Tibá ¿Sapricista o orillista? ¡Sapricista! participante número 3 pequeñita pero con un gran movimiento desde chiquita a escoger vamos a frisista y el aplauso al público se suben las tres participantes bueno vamos a ver aplausos para número 3 aplausos para la mexicana y aplausos para el marco mi amor un pasito participante número 2 la participante de divas ocho pasitos ocho pasitos y la pasillita mi amor tiene premio a consolación va a quedar para que la consola y ganadora rotunda cumpliendo el movimiento en 180 grados de cintura por eso la vamos a volver a ver como baila el 20 venga mi amor todo el mundo la quiere volver a ver en el escenario lo que se hace por un regalo son de un pico multicolor son de un pico multicolor son de un pico multicolor venga 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 para que recibe el premio aquí en el escenario que recibe el premio oiga estamos de la justicia si eso para que fuerte aplauso a los cicladeros que se hace por un regalo lo que se hace por un regalo se hace por un regalo en el escenario y si en el escenario